El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden han continuado hoy con la tradición del Easter Egg Roll. Así recibieron a miles de niños que buscaron los huevitos de Pascua por los jardines de la Casa Blanca. Y ha sido allí cuando el presidente ha dicho durante el programa Today de nuestra cadena hermana NBC que planea postularse para la reelección en las elecciones presidenciales del 2024, pero que todavía no está preparado para anunciar. La campaña del presidente confirmó que se están preparando para este anuncio.